...qué tal, bienvenidos a Nunca es tarde. En esta semana nos hemos venido aquí a la avenida Jacinto Benavente, precisamente nuestra invitada trabaja aquí en Momo, en la Escuela de las Artes. No llevan todavía un año en esta ubicación, aunque ya llevan una larga trayectoria antiguamente en el centro, en Black Box Teatro. Bueno, ellos se dedican al arte y a la cultura, sobre todo y especialmente pensando en los niños. Tienen muchísimas actividades y una de sus trabajadoras, ella es animadora infantil, se llama María y es nuestra invitada. ¿Aceptará el reto de hoy? Vamos a comprobarlo. María. ¡Ay, hola! Hola, Cristina. ¿Estás guapa? Pero bueno, ¿te pillo currando? Sí, estoy preparando la clase que tenemos luego, aquí en el taller. ¿Qué hacéis aquí? Bueno, aquí hacemos teatro y arte. Para los niños. Para los niños. Y luego tenemos otra sala de bajo, que es donde hacen los niños danza, capoira, dalet... Un poquito de todo. Y cocina creativa. Madre mía, veo que tenéis disfraces. Sí, sí, sí. Estamos en un sitio de mucho arte. Oye, ¿y eso que tenéis ahí? Mira, pasa por aquí. Voy a dejar esto por aquí. Sí. Que es que está la silla de las princesas que usamos en teatro para ti, Cristina, por favor. Me voy a sentar. Y yo me pongo aquí. Muchísimas gracias. Bueno, nada, yo nunca me había sentado en la silla de princesa ni de reina, pero ya me siento yo diferente. Bueno, María, María Vázquez. Vázquez. ¿De dónde eres? Yo soy de Palos de la Frontera. ¿Y qué haces aquí en Huelva? ¿Qué haces aquí en Marbella? Mira, pues por cuestiones de trabajo he terminado aquí en Marbella. Y por amor. Y por amor. Eso es muy importante. Muy importante. Bueno, eres animadora infantil. Sí. Cuéntanos un poco cómo llegaste a este mundo. Bueno, yo de siempre, desde pequeña, yo he sido muy payasa, Cristina. A mí me gusta mucho el cachondeo. Y bueno, terminé, hice un curso de animación infantil y turística. He estado trabajando en hoteles hasta que ya me he decidido, después de siete años, montar mi propia empresa. Ajá. Maricuchili Animaciones. ¿Mari qué? Maricuchili. Maricuchili. Ese es tu nombre de payasa. De payasa. Perfecto. Mi personaje. Oye, ¿y has vivido en diferentes ciudades? Sí, de mi pueblo, que es Palos de la Frontera. Me fui a Tenerife para trabajar en hoteles, que allí es la temporada más larga que Huelva. Y ya, pues luego he terminado aquí, en Marbella. Y en Marbella contenta. Sí, muy contenta. Bueno, aterrizas aquí en Momo y ¿cuál es tu labor? ¿Cuál es tu trabajo aquí en Momo? Bueno, yo imparto el taller de creatividad para niños a partir de tres años. Es un taller artístico, pero muy lúdico, porque la edad de los niños lo requiere así. Entonces, hacemos un poquito de todo. Un poquito de teatro, de danza, pero todo muy lúdico, con muchos juegos. Yo los enseño a interpretar un poquito, hacemos muchas manualidades. Es una manera también de enseñarles a que empiecen a canalizar la imaginación, la creatividad, que yo creo que es súper importante. Sí, y además con esas edades que no tienen sentido el ridículo, porque nosotros cuando nos hacemos mayores vamos sintiendo ridículo y cada vez más nos vamos cerrando puertas. Es algo muy divertido. Sí, sí, es muy divertido y también tengo niños que son muy tímidos y las madres me dicen, yo es que lo quiero apuntar a algo, que se les quite la vergüenza de hablar en público, de hablar delante de los compañeros y entonces jugando, se van soltando poquito a poco. A partir de tres años. A partir de tres años. Muy bien. Estamos aquí los lunes a partir de las cinco. Bueno, pues yo creo que Momo es un espacio de arte para los más pequeños de la casa, que ya conocen muchísima gente aquí en Marbella, nuestra ciudad. Hay que recordar que tienen su página web, que son muy activos en Facebook y vemos muchos momentos de diversión para estos niños. Pero bueno, ahora hoy quiero saber un poquito. Tú llevas relativamente poco tiempo en Marbella, estás ejerciendo tu profesión, que es lo que te gusta, y esa faceta de payasa la has trasladado a tu propia empresa. ¿A qué te dedicas? Bueno, nosotros lo que hacemos es animaciones en eventos, para cumpleaños, comuniones, fiestas de colegios, fiestas municipales, un poquito de todo. Y hacemos bailes, juegos, pintacaritas profesionales, que también me he formado en el tema del maquillaje, globoflexia, todo lo que es la animación de fiestas. Y tengo también muchos personajes. Por ahora, por ejemplo, el que pega con la silla de Elsa, entonces yo voy disfrazada de Elsa, del personaje que me pidan. Sin problema ninguno. Sin problema, el que me pidan. Tenemos también cabezones. Todo lo que pidan para lo que es animación de fiestas, allí vamos nosotros. Bueno, pues ya lo saben. Si están pensando en un evento infantil o no tan infantil, porque a lo mejor en una boda, tener a los niños entretenidos también está muy bien, pues piensen también en María, María Vázquez. Bueno, a ver, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Porque claro, siendo tan artística, en tu tiempo de ocio, ¿qué haces? Bueno, yo sobre todo, lo que más me gusta hacer es bailar, Cristina. ¿Eres bailona? Sí. Yo empecé bailando desde pequeña, no he parado. Me dedico, al final la animación es baile. Sí. Y eso, y también me gustan mucho los ritmos latinos, que es lo que últimamente estoy bailando. He tenido épocas de todo, de flamenco, de... Y ahora estoy con los ritmos latinos. Bueno. Un poquito de baile, no sé, también hago muchas manualidades, porque me gusta, me ayuda a desinhibirme un poco de... Eso está muy bien. Pues fíjese ustedes que para este programa, que se llama Nunca es tarde, es hacer algo diferente. Contigo es muy complicado. ¿Por qué? Porque eres artista en todos los ámbitos, en diferentes facetas, pero dices que te gustan las manualidades. Sí. ¿Conoces el trabajo en arcilla? El tema del modelaje. No. Porque tú sabes que a los niños eso de embadurnarse y ponerse... Sí, 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 sí. ¿Esa parte no la conoces mucho? No. He hecho algo, pero no... ¿Plastilina? Sí, plastilina, poco más, ¿no? Como muchos. Pues mira, hay una empresa aquí en Marbella, que se hace llamar La Fábrica de Arena. Ellos hacen muchas cosas. Son artistas, como tú, pero en el ámbito del modelaje. Y ya te explicarán, porque ese ámbito es muy, pero que es muy amplio, incluso sorprendente. Nos está esperando Oliver. Tú esto del modelaje, ni idea. De la arcilla, pero nada. Pues eres la candidata ideal. ¿Aceptas el reto? Lo acepto, Cristina. ¿Me acompañas? Vamos. Porque vamos a conocer qué hacen, a qué se dedican. Yo no sé si vas a acabar modelando. No tengo ni idea. Pero por lo menos a ver un poco cómo trabajan. ¿Te apetece? Claro, sí, mucho. Pues coge el bolso. Venga, vamos. Nos vamos a conocer La Fábrica de Arena. Venga, vámonos. ¿Se puede? Hola, buenos días. Hola, Oliver. Hola, María. ¿Qué tal? Muy bien. Hola, Tomás. Bueno, La Fábrica de Arena, Oliver. Cuéntame, ¿qué es esto? La Fábrica de Arena es una empresa que se dedica a esculturas de arena en las playas públicas o por encargo para empresas, publicidades de arena, todo esto. Y con hielo también trabajáis, ¿no, Oliver? Sí, también. Trabajamos con hielo. Hacemos también esculturas para eventos, para bodas, para cualquier cliente, como publicidades también. Oliver, gracias por recibirnos. Este es tu taller, ¿no? Bueno, esto es más almacén y nuestro taller donde trabajamos y preparamos nuestros eventos. ¿Cuánto tiempo lleváis en Marbella, Oliver? En Marbella llevamos más como 10 años. ¿10 años? Sí, claro. Pero habéis trabajado por otros lugares, ¿no? Sí, por todo el mundo. En España no existe playa donde no hemos trabajado. Trabajábamos en Benidorm, en Santa Paula, en Torrevieja, Benalmádena, Marbella, Cádiz. Y este verano vamos a ver esculturas de arena en la playa de Marbella, ¿no? Claro, en la playa de Marbella ya pudisteis ver nuestras esculturas 5 años seguidos. Este año queremos hacer con Tomás una sorpresa, algo que no estaba todavía en la playa. Algo especial. Algo especial, sí, claro, porque se lo merecéis. Bueno, lo dejaremos en puntos suspensivos. Tendremos que esperar al verano para ver esa magnífica escultura en arena. Pero en este taller hemos traído a María, bueno, no sé si sabes, María es animadora infantil. Y creo que vosotros también trabajáis con niños, ¿no? Sí, claro. Sí, además por aquí hay una niña. Una niña. A ver. Mira, mírala cómo trabaja ella. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la niña, Oliver? Amalia. Amalia. Cuéntanos, Oliver, ¿qué es lo que...? Es que nosotros también hacemos talleres para niños. Tenemos un taller móvil que significa que tenemos estanterías para 30 niños, tenemos bastante arcilla y herramientas y podemos llegar a cualquier escuela o colegio y hacer una clase para niños. ¿Se puede aprender? Se puede aprender, mejorar la destreza, mejorar su... acercarse más al arte. Y bueno, y la autoestima, bueno, de eso María entiende mucho. Sí, porque yo tengo otro taller también de creatividad, Oliver, no a la altura artística vuestra, pero también es eso, que desarrollen un poco la creatividad. Lo damos en Momo, que es una escuela de artes que está en Marbella. Sí, a mí me suena, claro. Lo conoce, ¿verdad? Yo creo que eso es muy importante, animar a los niños en la época de tablet y teléfonos para que saben algo de manualidades, ¿no? Lo que pasa, Oliver, es que hoy María quiere aprender. ¿Tú crees que va a poder aprender a hacer algo en arcilla? Bueno, yo creo que las vamos a sorprender porque no era preparada para hacer escultura de arcilla, pero algo segurísimo puede aprender. A ver, a ver, lo que haces. Lo vas a intentar, ¿no? Yo lo voy a intentar, claro. Si haces un vistazo, ya ves que algo está para ti preparado. Algo está preparado. ¿Y quién es el profesor? Luego yo te dejo y te paso el profesor Tomás. Ajá, con Tomás. Que toma el que me va a intentar de enseñar, ¿no? Que haga algo. A lo mejor es más fácil enseñar a un niño que a María, que ya no es tan niña. Probable, probable. Bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Bueno, lo intentamos segurísimo. Vale, pues entonces, ¿qué le pedimos a María? Que se ponga cómoda, ¿no? Sí, claro. Sí, un poquito. Venga, pues. Se ponga cómoda y... Y al lío, ¿no? Sí. Venga, pues vamos a hablar con Tomás en un minutito. Bueno, Tomás, aquí estoy ya. Hola, María. ¿Qué? Vamos a ver qué hacemos por aquí. Tomás va a ser tu profesor, ¿eh? Sí, eso es arcilla especial para hacer las esculturas de cuerpo, de cara, de humanos. Vale. Se puede también hacer animales, pero mejor si se pone otra arcilla. Otro material, ¿no? Sí, existe muchísimas diferentes arcillas para trabajo. Ajá. Esta es muy buena porque se puede alisar, que es mucho mejor para esta... Para este tipo de... Lo que vamos a hacer ahora mismo. Vale. ¿Y qué es lo que vais a hacer? Ahora, vamos juntos a probar a hacer una cara. Ajá. ¿Sí? No lo es muy complicado porque si tienes miedo, yo creo que no te falta. ¿Por qué? Siempre, todo el mundo tiene miedo. Ah, o sea, eso es la cosa que yo no puedo. No. Eso no es verdad. Hay que probar, ¿verdad, Tomás? No tiene la fuerza para probarlo. No significa que sin miedo... Yo no tengo miedo, Tomás. Perfecto. Muy bien. Yo voy a probar lo que salga. Súper. ¿Qué herramientas utilizáis? Mira, tienes aquí preparado las herramientas diferentes. Vale. Que son pinchas, ¿sabes? Algunas que... Para hacer distintos tipos de líneas, ¿no? Este... Este también es para... Luego, al fin, se lisa la arcilla. Ajá. Este vamos juntos. Vamos a ir probando. Aquí, tú puedes repetirlo ahí. Vale. Y, Tomás, este tipo de arcilla es el que usáis para a lo mejor hacer los ensayos para luego la arena, el hielo... Ah, aquí en el taller, ahora preparamos una exposición porque tenemos una escultura de arena, la playa, pero no es siempre arena. Cinco años repetimos solo arena y queremos hacer una cosa más, lo que significa que queremos juntar arena con arcilla. Ah, vale. Que hacemos algunos bloques de arena, como una pirámide, algo parecido con ornamentos y dentro ponemos las cabezas de... Y que la gente puede saber que hacemos más cosas y presentar nuestro taller móvil y lo puede pedir para equipos, para eventos... Cinco años... Cinco años... Bueno, ¿en cuánto tiempo? Esta cara que en principio está a cero, ¿en cuánto tiempo se podría hacer, Tomás? ¿Sabes? Si vamos a hacer ahora algo que es parecido como la cara, que lo tiene ojos, nariz, la boca, más o menos, que no tiene muchos detalles, normalmente lo tarda casi dos, tres horas. Bueno, pues entonces vamos a empezar ya porque lo primero que veo que has hecho es una cruz, ¿no? Sí, y luego si quieres que lo tiene, perdón, me voy aquí, si quieres que lo tiene más detalles, algo como este, lo tarda más tiempo, porque tienes que pensar que esto no pesa mucho porque dentro no es arcilla, mira, dentro no es nada. ¿Es hueco? Sí, porque al fin, ahora lo hace mi compañero Oliver, si tienes la cara más o menos, que no tiene muchos detalles, pero se parece que lo es cara, se corta la cabeza... Para vaciar la cabeza. A ver, para que no pese. A ver, para que no pese. Vale, vale, vale. Estos son casi seis kilómetros de arcilla. Curioso. Claro, y si vais a hacer una estructura con muchas... Yo no quiero que lo pesa tanto y también que no se pierda la arcilla porque también... Claro, es material que gastáis. Sí, se puede... Bueno, toma, yo tengo ganas de empezar. Venga, María, yo quiero verte aquí metida en jaleo. A ver, a ver qué... Venga. Mira, te ayudo con una cosita. Vale. Primero, vamos a hacer... Este tienes preparado. Ajá. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer el paso. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vale. Lo significa que hacemos el cruz porque los ojos... Este... Alguna cara, claro, que los ojos tienen un poquito más arriba, pero normalmente la mitad de cara tienes ojos. Vale. ¿Vale? Vale, venga, vamos. Tú dime qué... Cogemos alguna pincha que pueda hacer... Por ejemplo, esta. Sí, no, esta no, pero esta, mira. Esta. Vale. Vale. Y lo hacemos la mitad de arriba abajo. Una cruz. Sí. Muy bien. Deja que coge la María. Así, Tomás. Sí. Y... A la mitad justo, ¿no? A la mitad del horizontal, sí. Más o menos. Eso. Vale. Ahora con mano... Si lo hago mal me lo dices, ¿no? Ahora con mano... Mira, hacemos este. Justo en la línea, ¿verdad? Sí. ¿De dónde soy, Tomás? República Checa. Ajá. De Praga, una ciudad preciosa. Sí. Muy bien. Tengo las uñas largas, Tomás. Es problema, no. No pasa nada. No hay que tener miedo. Tomás dice que no hay que tener miedo. Luego me las limpio bien por debajo. Sí. Sí. Vale. Más grande, ¿verdad, Tomás? Sí. Muy bien. Y aparte de la exposición que tenéis para verano... Este, este normalmente... Sí. Los ojos... Este, este es igual como este y este. Vale. 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 No significa que lo tienes tener un poquito... Más separados, ¿no? Sí. Vale. Uno aquí, otro aquí. Vale. Vale. María, luego te diré a quién se parece, ¿eh? Tú eres. Bueno, vamos a ver. A ver si consigo que parezca una persona primero. Sí, sí, sí. Esto, digamos, Tomás es lo básico, ¿no? Es básico. Sí, sí, sí. Pero tú dices que los niños no tienen ningún tipo de temor a equivocarse. Sin embargo, los adultos... Estos niños... Mi hija tiene dos años. Sí. Y viene cada semana casi tres, cuatro veces y va a probar algo con Arsia aquí. No tiene problema. Y, perdona, Oliver, ¿cómo se dice que es Rášek? Eh... Guisantes. 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 Y normalmente llega con mi mujer con algo para comer. Sí. Y antes dos semanas he hecho una escultura casi como este. Sí. Y los pusieron los ojos... Guisantes. Guisantes, nariz y la boca y... Son niños muy creativos. Sí. Porque, ¿sabes? Que... No entiendo... No tiene límite. Sí. En la imaginación. ¿Cómo tiene la idea que pone algo parecido? Sí. Está roto, pero... Madre mía, María, ¿qué has hecho ahí? Si parece un robot o algo así. Está bien, está bien. Vale. Ahora... Cristina está bien. Mira, cógelo aquí un poco de Arsia, ¿sí? Y vamos a hacer el paso seis, ¿vale? Lo significa... La nariz y la boca. Sí. Venga, nariz y boca. Venga. Vamos a ver que esto yo creo que ya se va complicando, Cristina. No, 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 mira. ¿Cómo hago? ¿Un churrito? Sí. ¿Es muy pequeña mi nariz? Sí, es pequeñito. Nariz chata. Vale. Y lo ponemos aquí, mira. Así, tal cual. Muy bien. Sí. Mi nariz es muy pequeña, pero a mí me gusta así. No pasa nada. Nariz chiquitita. Así. Vale. Esto es muy relajante, ¿no? Sí. Trabajar con las manos relaja mucho. Y yo en mis niños, en el taller de creatividad, lo veo. Claro, es que yo veo la velocidad a la que él ya... Lo suyo parece una nariz y lo mío parece un... Puedes poner un poquito más. Mira. Así. Vale. Luego, ¿la arcilla se seca sola? ¿Hay que meterla a horno? También, depende. ¿Cómo lo quieres? Porque si lo quieres para siempre poner a casa, también lo puedes dejar que se seca y lo proteger con... ¡Ja! Es un... ¿Cómo se llama el parafira que hacen las abejas? Eh... Cera. La cera. ¿Con cera? Sí. Este se calienta y se pone. Ah, una capa de cera. Muy bien. Como un barnizado o algo así, ¿no? Sí. Y, o, lo puedes poner en el horno y se calienta hasta 1400 grados y se durece para siempre. Y se mantiene. Este, si lo dejas que se seca, no pasa nada. Y lo puedes poner luego en la agua y lo usar otra vez. Usarlo otra vez, ¿vale? Vale. Vamos a hacer la boca. Este, mira. Vale, otro churrito, ¿no? Sí, otro churrito. Esto... Qué ilusión me hace. Sí, sí, vamos a ver. Yo ya... Lo que ya me he dado cuenta es que estas esculturas no tienen cerebro. Esto no tiene cerebro. Esto es un autorretrato. Esto es un autorretrato. A veces sin cerebro. Es un autorretrato. No está mal, no está mal. Así pesa mucho menos. Sí, también, sí. Y mira, júntalo con otra vez. No te va a pasar como el diablo. Sí. Madre mía, qué nariz. Pero bueno, qué perfil has hecho, querida. No, está bien. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Sí, claro. Bueno, es algo divertido y sobre todo es una experiencia nueva para María. Sí, sí, sí. Yo estoy jugando mucho. Perfecto. A mí me gusta mucho trabajar con las manos, pero nunca había hecho nada de arcilla. De arcilla. Eso es un poco... Tomas la estructura. Luego quizá la parte más complicada es empezar a modelar, ¿no? Sí. Porque esa es la estructura, ¿no? Hacer el hueco de los ojos, la nariz, la boca... Ahora hacemos algo que es muy fácil, ¿sabes? Sí. Pero luego, cómo se hacen más detalles... Mi compañero dice que es muy bueno si tienes Parkinson. Sí. Si haces alguna cara que es muy vieja, que lo haces bien, ¿sabes? Para tener ese detalle. La peor es cara del niño. No tiene arrugas, no tiene nada... Eso. Eso es difícil hacer su gesto. Si es una persona vieja, arrugada, o tiene nariz grande, tiene algo... Destacada es más fácil. Sí. ¿Vale? Se reproduce muchísimo más fácil. Ajá. Esta la has hecho tú, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y quién es? Esto parece a César. Ah, muy verdad. César. Octavio Augusto. Muy bien. Bueno, estamos ya en esta fase, Tomás. Vale. Vamos a continuar. ¿Cuál es el siguiente paso? Mira, pasamos el otro. ¿Vale? Otros chiquitos pequeñitos. Sí. Como este puede ser un poquito más... Sí, puedes más. Así. Y mira, lo ponemos aquí arriba. Para hacer la forma de... La ceja. De la ceja o del ojo, ¿no? Sí. ¿Y para adentro, Tomás? Así. Mira. Vale. Qué habilidosa, María. Sí. Sí. Sí, sí. Ya le voy cogiendo parecido. Sí, sí, sí. Sí, sí. Muy bien. Sí. Sí. Oye, yo creo que se me va a dar mejor de lo que pensaba, ¿eh? Pues sí, mira. Bueno, pues tiene buen... Tomás, ¿tú qué opinas? Tiene buen profesor. Está bien. Sí, sí. Tomás, lo explica muy bien. Sobre todo porque es algo relajante y que uno no hace falta tener... ¿Sabes? Si tienes tiempo, te da mucha tranquilidad porque no tienes prisa, ¿sabes? Y además... Puedes pensar tranquilamente por otras cosas, no te molesta nadie, ¿sabes? Hay una cosa muy importante, mientras tú trabajas, Tomás, decirle a nuestros espectadores que, por ejemplo, contarles que tú eres zoologo, no tiene nada que ver con esto del modelaje. Sí, eso. Sin embargo, tú, después de muchos años de práctica, puedes hacer cosas tan estupendas como las que estamos viendo. No hace falta tener un talento especial, sino dedicarle tiempo. Sí, Luis, mira, yo conozco mucha gente que son artistas, hace las cosas de arcilla, de hielo, de arena, de otros materiales, y todo el mundo te dice que así 65% de este trabajo es trabajo duro. Es constancia, ¿no? Sí. Y, aparte, 20% o 25% es arte. Bueno, vamos a recordar que aquí en la fábrica de arena, ellos, entre otras cosas, dan clases de modelaje en arcilla. Perfecto. Cogemos otro churito. Y además de una manera muy especial, que es a través de una móvil que se mueven y se trasladan a cualquier parte. Sí. Hacemos una cosa, Tomás, os dejamos trabajando y que avance un poquito este modelaje, ¿vale? Venga, os dejamos trabajando. Comerciendo. Sí. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, ¿tú cómo lo ves? Ah, mira, qué bueno ¿Tú he hecho alguna cosa alguna vez con Arsia? Bueno, he hecho cenicero en el miniclub Bueno, mira, lo abrimos y hacemos el cenicero arriba Venga, vamos Normalmente, si tienes casi este estado Se abre la cabeza para vaciar la cabeza Que no pesa tanto y que no se pierde tanto material Pero porque en la tele ¿Vamos con el tiempo? Sí, no tenemos mucho tiempo Vamos a poner los pelos ¿Vale? Y lo significa Que puedes hacer los pelos diferentes ¿Cómo lo tienes tú? ¿Cómo lo tiene el compañero? ¿Sabes? Oh, mira, eh Ah, cómo lo tiene mi compañero Oli, mira, es Yo creo que es muy buena idea Lo significa que tú vas a recoger los trocitos Y lo vas a poner uno por otro, ¿sabes? Trocitos, ¿no? Sí, y luego lo vamos a juntar y moldear alguna forma de pelo ¿Vale? Venga, vamos a seguir Toma, ¿no? Perfecto, sí, tú eres sola ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, Tomas ¡Ah! ¿Cómo ha ido la cosa? Muy bien, ¿eh? Ah, es una prueba con una cara muy, muy vieja, ¿sabes? Bueno, pero le has sacado par todavía, no está terminada No está terminada, no ¿Cuántas horas le quedan? Este, para terminarlo Sí Yo creo que dos días Un par de días Muy bien, pues desde luego le has sacado a mucho partido Tomas, ¿qué tal tu alumna? ¿Qué tal María? Vamos a ver, María Mira, yo creo que... Bueno Genial, ¿sabes? ¡Papá, tú bien! Yo estoy muy contenta, Cristina Sí, sí, sí Por cierto Como he dicho que he hecho con plastilina ¿Plastilina? De plastilina en el cenicero, algo parecido Yo creo que me parece genial Es que Tomas lo explica muy bien también Poquito tiempo y se parece que es una cara No tiene muchos detalles, pero se ve que lo es... Bueno, es que le hemos dedicado poquito tiempo Este es un ejemplo para que vean en casa que nunca es tarde Para aprender a hacer algo nuevo Eso es la cosa que hablamos Este tienes que hacer tranquilo, tener tiempo, ¿sabes? Y luego, si tienes tiempo para los detalles Haces... Maravillas María, ¿qué es? ¿Hombre o mujer? Yo creo que es mujer, Cristina Es mujer, de momento es mujer De momento es mujer Se pone un poquito de votos y tal, pero de momento va muy bien Yo creo que sí Bueno, mientras trabajabais Tomas y María También Oliver, que tú lo has dejado También tienes aquí tu trabajo Bueno, también Un trabajo ya que todavía tampoco... Yo tengo mi César que todavía le falta Todavía no está terminado Voy a intentar un poco vaciar la cabeza Prepararlo para los detalles finales Muy bien Perfecto, te ha quedado muy bien Son unos artistas, pero verán ustedes No, la tuya tampoco Bueno, a ver, un momento Yo lo he intentado Yo he hecho aquí una cosa Pero también tengo que decir A mi favor es que lo he hecho con la cámara En fin, que he estado con la cámara, ¿verdad? Me ha quedado muy bien En fin, toda cuestión de ponerse Oye, os intercambias tarjetas Porque su empresa, María Tiene una empresa de animación Aquí tienes la mía Estás invitada para siempre Muchísimas gracias Invitada Y a ver si un día hacemos algo juntos Porque pensé yo que no teníais mucho que ver Y resulta que sí Tenéis mucho que ver Podemos hacer un taller conmuntos Artistas son artistas No somos diferentes Pues Oliver, María, Tomás Muchísimas gracias A ti, Cristina Recuerden que la fábrica de arena Va a dar mucho que hablar este verano Porque vamos a tener la suerte De verlos a ser posible aquí En las playas de nuestra ciudad Y a ti, María Te deseamos mucha suerte Muchísimas gracias Cuando la vean vestida de payasa Vean que es una gran artista No me reconoceréis Muchísimas gracias a todos Y a ustedes decirles Muy bien Agradecimiento, por supuesto Que nunca es tarde Para hacer cosas nuevas en la vida Así que disfruten de esta semana Y la próxima nos veremos con un nuevo reto Mira qué chulo Nos quedamos con tu mujer